Su pulso es firme. Su forma física, perfecta. Aquí es donde nosotros les contendremos. Aquí es donde nosotros lucharemos. Y aquí es donde ellos otorirán. Recordad este día, avarienses. Pues nadie podrá arrebatároslo jamás. Lucharemos por Esparta, por la libertad, hasta la muerte. ¡Esto es Esparta! Hola a todos, soy DomPJC y esto es Por la gloria de Esparta. Y estamos aquí en un nuevo capítulo. Por fin, por fin, por fin. Lo estoy grabando, bueno, para vosotros ayer. Y bueno, vamos a ver. Hace tiempo que no juego. Bastante tiempo por problemas que he tenido. Por vacaciones, por muchas cosas. Y bueno, de todas formas nos habíamos quedado aquí. Y persiguiendo a este señor de los 10.000. Que bueno, no dudo que sean 10.000. Pero bueno, nos quedábamos aquí. Que yo iba por este lado y se escapaba por el otro. Que me iba por el otro, se escapaba por el otro. O sea, que al final él no también intentaba capturar. O Éfeso o Pérgamo, ¿no? Una cosita así. Pero bueno, he decidido ir a Porpesino. De momento voy a finalizar turno. Para finalizar turno y no perder tampoco mucho tiempo en explicaciones. Y hace mucho tiempo que no comento. Estoy aquí, estoy sonriendo. Porque no sé, me da cosilla. Pero bueno. Contra Roma todavía queda un poquito. Todavía queda bastante para luchar contra Roma. No sé si bastante o no. Pero es, lucharemos. Lucharemos contra todo Kiski. Y gobernaremos el mundo. Eso sin duda, vamos. Así que bueno. Ahora que estamos pasando turno. Decir también que tenemos las cosas más o menos controladas. El hambre lo tengo controlado. El dinero más o menos también. Sé que a lo mejor tendría que mejorarlo un poquito. Económicamente. Pero por lo demás creo que va más o menos bien. Capturamos una nueva provincia. Que ahora os la enseñaré si me acuerdo. Fijaos, está nevando. Qué guay. Persia. Muy bien, muy bien. Me mola, me mola. Eh, eh. ¿Qué ha hecho? Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Nos atacan pero somos mucho mejores, ¿no? Por lo tanto, creo que no la voy a hacer real. Sino que la voy a hacer automáticamente. Y ojo al dato. Somos 840 y refuerzos 2500. 1500 contra solamente 1900. Eh, no están desgastados pero aún así son mucho menos. Y, joder, son espartanos. Ya simplemente este ejército podría contra este, ¿no? Imaginaos si encima tenemos este, este y este, ¿no? Así que, bueno. Eh, vamos a darle a resolución automática. Vamos a ver cómo. Es que tampoco me convence mucho porque perdemos a muchos hombres, ¿no? Pero bueno, en fin. Vamos a darle actitud equilibrada. Y, eh. Todavía no. Bueno, victoria decisiva. Fijaos lo que han perdido. Nosotros más o menos estamos bien. Y hemos ganado un poco de... De, 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 de rango. Eh, o experiencia. Que no me sale la palabra. Y, bueno, pues... ¿Qué hacemos? Esclavizar, liberar... Pues estoy entre... Entre nada. Matar, lógicamente matar. Alguien que se enfrenta contra esparta no puede salir vivo. ¡Scoria! ¡Ah! Ya me estoy volviendo loco. Ya me estoy volviendo loco. En fin. Epidamnos. Epidamnos. Vale. Pues está al norte. Al norte de Esparta. Pero bueno. Barrios pobres. Vale. Eso ya lo sé. Y por ello. Y por ello tengo que eliminarlos. Asentamiento portuario bajo asedio. ¡Uh! Vale. Sé cuál es. Éfeso. Vale. Genial. Genial, entre comillas. Claro. Investigación completada. Genial también. Sublemación. Genial. Sí, señor. No, eso no. A ver. Reunir esclavos. Vale. Pues vámonos para allá. A ver. Ah, mira. Aquí. Perfecto. Bien. Vemos aquí este. ¿Qué te pasa a ti? Magetiu. Magetiu. Confederación Celta. Muy bien. Y... ¡Uh! Chaval. Tengo que temer nada. No hay que temer nada. Bien. Tenemos el ejército un poco desgastadillo. Normal. Vamos a ver las tecnologías que tenemos. Que tenemos unas cuantas. Si no recuerdo mal. Fijaos. Y... Y... A ver. Aquí tenemos más 20% la habilidad de recarga para todas las unidades. Lo cual está bien, ¿no? Porque mataremos más rápidamente. Y 6% la velocidad de carrera en batalla de todas las unidades terrestres. Que también está bien para llegar rápidamente. Ya que suelo tener pues unidades pesadas. Y por lo tanto corren menos que unas unidades ligeras, ¿no? Como el nombre indica. Pero bueno. Me estoy trabando más de la cuenta, ¿no? Más 6% vale. Y permite la construcción de Estratopedo. Muy bien. ¿Y esto qué es? Táctica de caballería avanzada. ¡Uh! Me mola. Ataque cuerpo a cuerpo. Defensa. Bonificación de carga. Eso está muy bien. Matía la moral de todas las unidades también está bien. Aunque nos sobra moral. Pero está bien más. Y permite la construcción de mejores cuadras, ¿no? Para caballería. Lo cual no está nada mal. También estaría bien lo de esto, ¿no? Para batallas navales. Pero, ¡eh! Ya llegaremos. Ya llegaremos a lo mejor contra Roma, ¿no? Cuando tengamos que pasar. Eh... Pero de momento... De momento no vamos a salir ni del mar Egeo. En fin. Acedió nada. Eso sí que no me gusta nada. No sé si sería recomendable. Decídmelo en los comentarios. Pero no me gusta nunca nada eso. Bien. Por lo demás. Tenemos aquí esto que es helenización. Pero de momento... No me mola. Más que nada porque... Menos 15... ¡Uh! Vale. Tampoco es que me convenza mucho. Más 25 de munición. Más 4... Menos 4... Vale. Mira. Esto sí me interesa. ¿Qué pasa? Que para llegar aquí son 17 turnos. 11 y 6. O sea. Son 17 turnos en total, ¿no? Si no me equivoco. Y para llegar aquí son bastante. Así que de momento yo creo que voy a pillar el de tácticas contra caballeros. Yo creo que sí. De momento sí. De todas formas me podéis dejar en los comentarios. Si os interesa más alguna de estas. Y yo la miraré y veré lo que hago, ¿no? Lo dejo aquí también. Porque la verdad es que me vuelvo loco. Porque todas me interesan. La cosa es a ver cuál interesa más en un corto periodo, ¿no? Pero bueno. En fin. Vamos a dejarlo ya. Y vamos a pasar ahora a lo que estamos haciendo aquí. Vale. Aquí tenemos barrios pobres. Los cuales... Ah, amigo. Convertir en desmantelar. Mierda. Solamente podemos desmantelarlo. Pues lo desmantelamos. Y punto. ¿Por qué? Porque como veis esto lo que hace es menos 6 de alimento. Y menos 6 de orden público por miseria. Lo cual no está... No está bien. Aquí está menos 27. Antes estaba en menos 61. Así que vamos mejorando, ¿no? Técnicamente vamos mejorando. Pero se van a sublevar. En fin. O no. Por aquí, por cierto, teníamos algún compañero. O lo matamos. No me acuerdo del capítulo anterior. Debería haberlo visto. Pero es que, en serio. No tengo... Ah, no. Era más para atrás. Aquí. Vale. Pero es que no tengo apenas tiempo. Uy. Aquí está lloviendo en pella. Pobrecillos. Vale. Van a pillar un resfriado. Vale. Por aquí está bastante bien. Bueno. Pues no. No sé. Y esto no es nuestro. Pero estamos en paz, ¿no? Nada de transporte. Vale. Uh. Atacar. Pero. A ver. ¿Estamos en paz o no? Pues deberíamos atacar. Deberíamos atacar. Pero de momento. De momento. No. No tengo mucho miedo. Que nos ataquen si pueden. Porque nosotros tendríamos una buena defensa. Así que vámonos por la derecha. A ver qué es lo que pasa por aquí. Pérgamo. Epa. Por aquí pasaba algo en Éfeso. Y eran estos tíos. Que no me dejan en paz. Que son los 10.000. Y se viene a poner una unidad aquí. Más que nada porque podemos aguantar. Y como podéis observar. Tenemos. Estamos en Éfeso. 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 Tenemos hasta 10. Creo. Lo ven. Mira. Proporciona guarnición. Tenemos 2 de piqueros. 2 de hoplitas. Friecos. 2 de caballería de ciudadanos. Que puede ser bastante interesante. 2 jóvenes. Espartanos. Y 2 honderos. Pero bueno. Lo que hay. No. No tenemos más. Por lo demás. Mi caballería tampoco va a hacer mucho. Contra este ejército. Pero bueno. De todas formas. Aquí tenemos un ejército bastante enorme. Creo yo. Lo que pasa es que no llegaríamos aquí. Hasta unos cuantos turnos. Y cuando lleguemos aquí. No sé por qué. No sé por qué. Seguramente. El nota se largará. Así que estoy por ir a Pesino. Pero es que a Pesino no voy a llegar. Me gustaría dividir el ejército. Eso también. A ver. ¿Se puede dividir el ejército? Por cierto. No lo sé. A ver. Volver a entrenar. No. Mejorar tampoco. Y desmovilizar tampoco. Pues no. No lo sé. Si se podría partir. ¿No? Para ello necesitaría otro general. Creo. Pero bueno. Aquí. No sé si poner otro general. No sé si lo he hecho bien. Pero bueno. Da igual. Da igual. Vamos a ir a por estos. Y ya está. Me da igual. Aquí vamos a aguantar por la gloria esparta. Me cago en 10. Bien. Por otra parte. Tenemos aquí. Ah. 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 Pulpudeva. No. ¿Dónde estaba? Aquí. Sigidum. No. Sigidum. No. No era. Sigidum. ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Pulpudeva era? Podría ser Pulpudeva. No me acuerdo. Hmm. De todas formas. Esto lo veo bien. De momento. Me estoy enrollando bastante. Población infeliz. Vale. Aquí. Ah. Pannonia. ¿Pannonia en serio? ¿Pannonia? Ah. Vale. Esta es la región de Pannonia. Y en la región de Pannonia. Pues tiene diferentes ciudades. ¿No? Por así decirlo. Vale. Normal que sea infeliz. Bien. Pues. Mi trabajo creo que ya está hecho. Es que no lo sé con seguridad. Pero. Vamos a dejarlo así. Sí. Yo creo que sí. De momento. Sí. Vale. Perdonad de todas formas. Por estas pausas. Por estas cositas más lentas. Pero. Tened en cuenta. De que yo llevo un mes. Y pico puede ser. O casi un mes sin jugar. Y. Joder. Es que. Apenas he tenido tiempo. Me han pasado cosas en el canal. He tenido que irme del canal. Me han borrado un canal. He tenido que hacerme otro canal. Y. Todo eso justamente. Con las vacaciones. De. Por. Por el lado. Y luego otras vacaciones. Por otro lado. Y luego otras cosas que tenía que hacer. Entre medio de todo. Bien. Tenemos aquí a Galacia. Que. Quiere. Quiere paz. Obviamente. Pues voy a decir que no. Lógicamente. Más que nada. Porque van a morir. Y pronto. Espero. Pero bueno. Si están acojonando los de Galacia. No sé si sería inteligente. Haberle ofrecido la paz. Yo si estuviese jugando como yo. Y no como Esparta. A lo mejor hubiese aceptado la paz. No con los requisitos que él me daba. Pero. Una paz podría ser interesante. De todas formas. Para que no me ataque. Y yo reunirme a ejército y demás. No. Pero bueno. De momento estamos bien. Miedo me da Roma. Miedo me da Roma. Pero bueno. Asia. Me gustaría conseguirla. O por lo menos la región de Asia. Que creo que es como se llama. Y después de eso. Pues mire. Supongo que al oeste. Rebelión. Inminente. Pannonia. Ojo. Pues bueno. Es normal. ¿No? Lo que dije. Estamos en menos 19. En el siguiente turno. Me temo que llegaremos a menos 100. Bueno. A menos 107. ¿No? Técnicamente. Pero a menos 100. Así que. Se van a rebelar. Y ya está. Es que no. No puedo hacer mucha más. Más 1 al orden público. Más 50. Vale. Pero tenemos aquí algo. ¿Qué es esto? Este edificio no está disponible para tu facción. Vale. Seguramente lo que me está haciendo. En menos 1 de aumento. ¿Cómo? Que no me está sirviendo. No supuestamente. Pues habrá que convertirlo. Vale. Pues lo convertimos. Perfecto. Y creo que alguno de aquí también era igual. Perfecto. Por lo demás. Creo que el terreno consagrado. Puede ser interesante. Más 2 al orden público. Y más 2. Influencia cultural. Y esto es más 1. Y más 50 de riqueza. Así que me interesa más este. Bien. Espero que en unos 5 turnos. Esto empiece ya a mejorar bastante. Pero bastante. Bastante. Y por lo demás. Vamos a ver qué ha pasado aquí. Porque creo que se han largado. ¿No? O sea. ¿Dónde estamos? En Asia. Perfecto. ¿Se han largado o no se han largado? No. No se han largado. Me habría dado tiempo a llegar en contra ellos. Me cago en panini. Pero bueno. En fin. Si ellos me capturan. Yo les capturo. Eso lo tengo claro. Y fijaos. O sea. Es que no hace falta ni jugarlo. Prácticamente. No hace falta ni jugarlo. Mira. 96%. 96%. 95%. 94%. Pues 96%. Claro que sí. Toma ya chaval. Guau. Me encanta tío. Uf. Perfecto. Pues tenemos. Pesino. Genial. Y con ello controlaremos un poquito más todo. Creo yo. ¿No? Porque está centralizado. Quiero ir a Nicomedia. También me interesa. Aunque de momento no estoy en guerra con esa facción. Que no me acuerdo con si llama. Pero bueno. Hemos perdido 58 y ellos han perdido 960. Eso me mola. Podemos saquear. Podemos demoler. Y podemos ocupar. Pero yo siempre saqueo. ¿Por qué? Porque es un poquito mejor. Por lo menos es lo que yo creo. O por lo menos es lo que yo he. Entre comillas he estudiado. Carpo. Incrementar rango de carpo. Este. Ah. Me dijisteis. Me dijisteis que tenía que estar más pendiente de la familia. De eso me acuerdo. Vale. En el siguiente capítulo intentaré estar más. Que por cierto. No va a haber de nuevo capítulos diarios. Porque no me va a dar tiempo. Porque esta semana estoy menos hoy. O sea. Para vosotros menos ayer. Estoy todos los días yendo a la playa. O sea. Desde Sevilla hasta Cádiz o hasta Huelva. Por lo tanto. Es imposible que pueda grabar algo. ¿No? Así que nada. Contestar mensajes si acaso. ¿No? Bien. Vale. 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 De momento estamos bien. Y no sé si ir contra el ejército que queda. ¿No? De todas formas tiene que quedar aquí alguien más. Me gustaría Cide. ¿Y por qué te gustaría Cide, Pablo? Pues Salamina está más acá. Tarso está más para acá. Vale. Tarso no sabía dónde estaba. Bueno. Pues no. No me interesa Cide. ¿Por qué? Porque es ganas de enfrentarse para nada. ¿No? Bueno. Para nada. No. Ojo. Pero bueno. Así que me interesa. Tenemos Éfeso. Tenemos Pérgamo. Tenemos Pesino. Y nos queda Rodas. Que si os acordáis. No llegamos a... Bueno. Perdimos la batalla. ¿No? Que bueno. Eran granjeros. Eran miseria. ¿No? Era el pueblo contra... Si no recuerdo mal. Contra dos facciones. ¿No? Y aún así aguantamos muy bien. Fue algo muy... Pero que muy gratóstico. ¿No? En fin. Vamos a ir entonces a por él. Vamos a ver lo que podemos hacer. La ciudad de Pesino. Y vamos a ver. Uh. Aquí hay que reconstruir bastante. De todas formas. Si veis el... O sea. Si os acordáis. O si recordáis el dinero que hemos obtenido. Que serían dos mil algo. O creo que eran dos mil algo. Eh. Veremos que al final es un poquito más. A ver. Se nos queda muy poco dinero al... Al reparar todas las cosas. Pero siempre ganamos algo. ¿No? Lo único que perdemos son los turnillos. ¿No? Pero bueno. Los turnillos. Y también esto. El menos 37. Que... Eso va a ser... No me gusta. No me gusta. Pero bueno. Lo bueno es que está al 100% de contentos. Y espero. Y espero que podamos mantenerlo. En felicidad. Espero. Así que bueno. Eh... Pérgamo. Pues... Pérgamo podría mejorarlo. Podría. Pero no me interesa de momento. ¿Por qué no te interesa, Pablo? Porque me están atacando lo que viene siendo FSU. Así que... Bueno. Menos 37. Vale, 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 vale. Menos 37. Hombre. Hombre, hombre. Ahora que lo pienso. En verdad, Pérgamo. Sí sería interesante mejorarlo. Más que nada porque da orden público. Y da a toda la región. O sea, a Asia, ¿no? Y de comida, ¿cómo estamos? 17. Vale. Estamos bien. Por lo tanto, vamos a intentar... Conseguirlo. Aún así... Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que está bien, ¿no? Sí, yo creo que está bien. Vale. Por otro lado. Por otro lado. Tenemos esto controlado. Tenemos que ir a por Rodas. Que después de Pesino voy a olvidar. Pues tanto Side como Nicomedia. Que me interesa. Pero, eh, la vamos a olvidar. Aunque podría ser interesante ir por Anzira, ¿no? Ya que es... Creo que es la capital, ¿no? Por lo de la estrellita y tal. De... De Galacia. Pero bueno, en fin. Voy a ir a por Rodas. Y voy a ir a por este ejército invasor. Por lo demás... Por lo demás... De momento estamos aquí bien para saltar a Roma. Y aquí tenemos a estos otros que eran... Eh, no me acuerdo quién es. Eran la paz de Ritona. No parece muy potente, ¿no? No, la verdad que tampoco. Para nada, la verdad. Podría incluso atacarle. De todas formas... No sé si atacarle o llevar un poco de ejército. Voy a llevar un poco de ejército. Porque daño no va a hacer. Aquí. Vale. Y ahora vamos... ¿Con quién atacamos? Claro. El problema es que si nosotros atacamos... El problema es que nosotros no podemos atacar, ¿no? Porque se nos convertiría en barcos. Uy, uy, uy. Aquí hay problemas, ¿no? Vale. Y por aquí nada más. Perfecto. Por aquí tenemos problemas más que nada porque... Uf, porque si atacamos, ¿qué pasaría, tío? Es el problema. O es la duda que tengo. Vale. Lo que voy a hacer es, de todas formas, unir ejércitos. O sea, voy a llevar a este, voy a llevar a este y a este y a este. Es más, voy a llevar a todos menos a esos todos. Y los vamos a pasar si es que puedo pasarlos. ¿Puedo pasarlos? Bien. Perfecto. Perfecto. Y ahora ya simplemente me voy a alargar de nuevo a mi ciudad, a Polonia. Y este ejército, pues, va a atacar. Declarar la guerra. Vale. Pues no. De momento estamos todos contentos. Así que... Incluso este. Incluso este. Este se va a quedar aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a lo mejor me extiende un poco hacia la izquierda, ¿no? Hacia la adera y demás. Sí, puede ser interesante. En fin, vamos a finalizar turn E. Seguro que quiere acabarle... Ta, 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 ta. Este personaje tiene una habilidad. Vale, Carpo. Vale, cancelamos. Y seguramente Carpo será el que está aquí. Estará un poquito más a la derecha. Aquí. Este será más que nada porque es el que nos hemos enfrentado, ¿no? Así que, bueno. Vamos a ver qué es lo que podemos mejorar. Guerrero. Pues me mola Guerrero. Autoridad. Astucia. Lo de las Gravitas. Me dijiste. No sé si lo de las Gravitas era mientras más mejor. La verdad. Pero bueno, en fin. Que tampoco recuerdo dónde se miraba. Aquí, ¿no? Comercio y finanzas. Aquí se podría mirar a lo mejor. No. De finanzas vamos bien, ¿eh? Vamos mejorando. No, no, no. Esto nada. Diplomacia, por favor. Diplomacia. En fin. Finalizamos turno. Ahora sí. Y lo vamos a dejar aquí. Y voy a ver un poquito más por dónde sigo y demás. Seguramente grabaré otro capítulo más después de este. Y ya está. O sea, grabaré. Este creo que es el 17. Pues grabaré el 18 también. Y esperaré, bueno, consejos que me deis. O lo que sea. Y intentaré grabar el siguiente. A poder ser. Hoy que es miércoles o martes. Hoy es martes. Para vosotros miércoles. Hoy es martes. Pues intentaré grabar el jueves. A ver si puedo. Lo que pasa es que me tendría que quedar en casa. Y como que no puedo. A ver. Ya se verá, ¿no? Cuando pueda quedarme en casa. Podré. Y cuando no. Pues no, ¿no? En fin. A ver. Debemos matarnos entre nosotros. Hasta que nuestros enemigos puedan darse un festín. Con la carne de nuestros guerreros. O tendremos paz. Lo del festín ya está bien, ¿no? Yo lo veo bien. En fin. Venga acá. Adiós. Hasta luego. En serio, tío. Yo lo ejecutaba. No hay. Tendrían que poner en el juego. Una opción de ejecutar. Ejecutar. Yo qué sé. Emisor o quien sea. Ejecutar. Le das a ejecutar. El contrario. Se enfada. Lo que sea. Y ya está. Pero tú ejecutas a ese. En fin. ¡Uh! 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 En el siguiente capítulo vamos a tener una gran batalla. Una gran batalla, ¿eh? Sin duda. Madre mía. Y complicada cuanto menos. Complicada cuanto menos, ¿eh? Muy complicada. Fijaos el ejército que tenemos. Va a ser muy complicada. Por lo menos tenemos algo de caballería. Pero aún así la caballería que tenemos contra su caballería no puede ni de coña. Y no tenemos más caballería. Vale. Esto huele a derrota. Pero aún así aguantaremos como sea posible. Como sea posible. Así que bueno. Espero que os haya gustado como siempre. Y hasta más ver. Adiós. 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 Adiós.